Bueno jóvenes, nuevamente buenas tardes Bueno, entonces el profesor Juan Diego me dijo que ya habían visto la ley de Newton y que podíamos comenzar con algunas aplicaciones entonces lo que vamos a hacer básicamente es un taller un taller de aplicaciones Bueno, ahí viene un segundo que nos estamos comunicando nuevamente con Caucasia Ok, está todo listo Bueno, entonces la primera aplicación que vamos a ver en el día de hoy es acerca de los conceptos de diagrama de cuerpo libre y fuerza total sobre un cuerpo, fuerza neta Bueno, no sé si el profesor Juan Diego les explicó yo alguna vez ya se los había mencionado pero recuerdo que el diagrama de cuerpo libre es un dibujo es un dibujo donde se especifica de forma completa y sin ambigüedades el sistema de referencia ya sabemos que un sistema de referencia es igual a un sistema de coordenadas más observador de acuerdo, un sistema de coordenadas más observador y el observador ya sabemos que no es un ser humano sino un conjunto de aparatos de medición Muy bien, entonces comencemos con una aplicación que tiene que ver con un plano inclinado entonces plano inclinado, este es típico plano inclinado es un plano inclinado vamos a suponerlo sin fricción entonces considere un plano inclinado sobre el cual se desliza un cuerpo con cierta masa digamos un cuerpo de masa M el plano tiene un ángulo de inclinación teta y lo que normalmente se pregunta en este tipo de problemas es la aceleración que adquiere el bloque entonces esa primera aplicación digamos le dice a uno cual es el modus operandi o como es normalmente que se trabaja con estos sistemas entonces lo primero es el diagrama de cuerpo libre entonces en un diagrama de cuerpo libre usted debe hacer el dibujo donde se especifica el sistema de referencia ah bueno que pena con ustedes muchachos acá no terminé de definir un diagrama de cuerpo libre no lo terminé de definir entonces un diagrama de cuerpo libre es un dibujo en el cual se especifica el sistema de coordenadas y además sobre ese dibujo se deben pintar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y además en el punto donde actúan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y además el punto donde actúan entonces acá en este diagrama pues digamos que este va a ser el eje Y este va a ser el eje X va a ser nuestro sistema de referencia respecto a este sistema de referencia se sabe que sobre el centro de masa del cuerpo actúa la fuerza de la gravedad entonces hay que pintarla porque ese es el diagrama de cuerpo libre M por G como es una fuerza debe llevar una flecha que indica que es un vector y va hacia abajo además de esto actúa la normal y actúa en este punto formando un ángulo de 90 con el objeto puesto que no hay fricción entonces estas son las únicas dos fuerzas que hay si hubiera fricción entonces habría que pintar hacia arriba la fuerza de la fricción pero en este caso no aplica entonces digamos que este es el diagrama de cuerpo libre a veces también se hace digamos Y y X y entonces se puede el diagrama de cuerpo libre se puede decir que hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo así y el cuerpo colocarlo acá en el centro de en el origen de coordenadas decir que este es el peso este esta rayita se me fue ahí y este podría ser una forma de hacer el diagrama de cuerpo libre o sea sin dibujar el plano inclinado pues a eso es lo que me refiero sea como sea voy a repetir esta para hacer flechas más grandes sea como sea entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre hay que terminar la aceleración entonces este primer sistema de referencia que hayamos puesto es un poco complicado ¿por qué? digamos que en este sistema de referencia no es muy claro cuánto vale este ángulo o sea sabemos que este es theta ¿cuánto vale este ángulo? theta o 90 menos theta escucho la gente de Puerto de Río Profe Profe ¿qué pena? ese ángulo vale vale theta pues si uno lo dice ¿por qué? porque si nosotros Profe Veguera por ejemplo en el punto en el vértice en el punto donde estamos partiendo para el nuevo ángulo podemos trazar una paralela a la base y ese ángulo que quedaría sería un ángulo de theta por ángulo pues porque es un ángulo correspondiente y ya sabemos que el de abajo sería 90 y el de arribita pues sería theta por ser correspondiente y si pues y aquí ya tenemos aquí corremos el ángulo de 90 entonces nos queda el ángulo de theta o sea que esto es theta por ángulos correspondientes esto valdría theta ajá y entonces este vale theta este vale 90 menos theta ajá y entonces según lo que acabas de decir este valdría 90 menos theta pero es que estamos averiguando es este o sea que esa no da información estamos averiguando es este de acá 10 veces perpendicular pero perpendicular a esta o sea sí o sea que este tendría que valer theta si este vale theta este vale 90 menos theta o sea que este vale 90 menos theta o sea que este vale theta y ahí sí se puede concluir le dimos toda la vuelta a los 180 grados para poder concluir eso hay una forma a ver pregunta sobre esto estuve enredado caucasia estuvo bien ok entonces hay una forma digamos que normalmente se usa y es el teorema de que dos triángulos rectángulos que tengan dos lados perpendiculares entre sí entonces un lado perpendicular esta es perpendicular a esta ¿cierto? y esta que baja es perpendicular a esta estos dos triángulos rectángulos este grande y este tienen dos lados perpendiculares entre sí entonces el teorema como esta es la demostración el teorema dice que los ángulos que subtienden dichos lados perpendiculares son iguales ¿de acuerdo? entonces este ángulo se llama theta entonces en este caso queda fácil digamos descomponer esas dos fuerzas en este sistema de coordenadas pero hay uno más sencillo que es poner el sistema de coordenadas en la dirección del movimiento que es lo que generalmente se hace esto es lo que generalmente se hace poner uno de los dos ejes en la dirección del movimiento mientras se puede hacer porque habrá ejercicios en los que no se puede hacer ¿cierto? entonces en este si lo tenemos así pues ya sabemos que este ángulo vale theta entonces la sumatoria de fuerzas en x que es igual a la fuerza total en la dirección de x es entonces igual este peso tiene dos componentes un peso esto es w se le denota normalmente como w en todos los textos entonces este peso tiene una componente en x y tiene una componente en y entonces esta componente en x por estar al frente del ángulo se relaciona con el seno o sea que el peso en x que es positivo porque va apunta en la dirección positiva no hay ninguna otra fuerza en la dirección de x tiene que ser igual a la masa por la aceleración en x del cuerpo ahora la sumatoria de fuerzas en y me da la fuerza total en la dirección de y y en y si tenemos dos fuerzas la normal que va en la dirección positiva menos el peso que va en la dirección negativa o sea menos w y y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en y pero resulta que la aceleración en y vale ¿cuánto? cero porque el cuerpo solamente se mueve en la dirección de x el cuerpo no se está moviendo en la dirección de y y si no hay desplazamiento en un eje su aceleración vale cero entonces concluimos que esto es igual a cero entonces de aquí obtenemos la normal la normal vale w y y w y es w como está opuesto perdón adyacente al ángulo entonces se relaciona con el coseno de teta y w smg coseno de teta encontramos la normal la pregunta que hace el ejercicio es encontrar la aceleración en la dirección del desplazamiento luego de que se suelta en torno bueno para no quitar la hoja lo voy a hacer por acá arribita solo para no quitar la hoja que hay gente todavía que está copiando entonces desde acá decimos wx que es igual a mg y como está en x es opuesto entonces se relaciona con el seno de teta es igual a mg por la aceleración en x las m se van y entonces la aceleración en x queda siendo igual a g seno de teta que era lo que se esperaba que la aceleración disminuyera cuando teta vale 90 el cuerpo está en caída libre por lo tanto la aceleración que sufre el peso tiene que ser igual a 9.8 pero mientras el plano no tenga un ángulo de 90 entonces la aceleración va a disminuir hasta que cuando el ángulo sea 0 el cuerpo no se va a acelerar solo digamos que esa es un ejemplo muy sencillo de como analizar la física de un problema una segunda pregunta que se hace en este tipo de problemas generalmente es encontrar el tiempo que el bloque tarda en llegar a la base si es soltado desde la parte superior del plano inclinado es decir se le pregunta a uno normalmente cuánto tiempo tarda en recorrer cierta distancia bueno no se si haya sido claro esto pregunta no usted lo que quiere saber es la velocidad no señor la pregunta es la aceleración del cuerpo cuando él se deja en libertad tenemos que ya la encontramos la aceleración en y vale 0 y la aceleración en x vale esto pero cuál es la pregunta que usted acaba de hacer el tiempo que tarda en el cuerpo en recorrer toda la hipotenusa del plano inclinado o sea si yo lo suelto desde este punto cuánto tiempo tarda en terminar su movimiento pues en llegar al piso entonces para ello debemos recordar las ecuaciones de la de la cinemática que son cuando la aceleración en x sea constante entonces la posición cumple con la posición inicial más la velocidad inicial en la dirección de x esto es en la dirección de x multiplicado por el tiempo más la aceleración total en la dirección de x multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido 2 también se cumple que la velocidad en x en cualquier punto será igual a la velocidad inicial en x más la aceleración total en x multiplicado por el tiempo esto de la aceleración total recuerden que la segunda ley de newton habla de una fuerza neta o una fuerza total en x que va a ser igual a la masa por la aceleración en x entonces la aceleración si aquí es una fuerza total es porque está la aceleración total producida por todas las posibles fuerzas que actúen sobre el cuerpo también se cumple una ecuación que es muy útil en ocasiones y es la siguiente se las dejo como tarea para que la demuestren y es esta esta sirve mucho bueno cuando la aceleración en y sea constante se cumplen exactamente las mismas ecuaciones siempre se cumplen las mismas ecuaciones cambiando x por y entonces será y igual a y inicial más velocidad inicial pero en y multiplicado por el tiempo más la aceleración total en y multiplicado por el tiempo al cuadrado y o dos y así con las otras cambiando x por y profe cuéntame para la espera un momentico ese es a t x t en la segunda ecuación es una segunda ecuación de arribita esa es a subtotal en la dirección de x multiplicado por el tiempo ajá esta t significa total esta t significa total esta t significa total la t y la t la t bueno no sé si el profesor Juan Diego cuando habló de las ecuaciones de Newton habló de estas ecuaciones que son las ecuaciones de la cinemática imagino que sí pero les dejo como una segunda tarea demostrar que esta ecuación es la solución general de la segunda ley de Newton cuando la aceleración es constante eso es una tarea si llega a tener problemas nos escribe al foro pero demuéstrenlo o sea la pregunta es esta ecuación que acabo de ponerle asterisco es la solución de la segunda ley de Newton cuando la aceleración es constante y se las voy a explicar la segunda ley de Newton en la dirección de X dice que la fuerza total en la dirección de X es igual a la masa por la aceleración total en la dirección de X pero ya sabemos que esta que la aceleración es la segunda derivada de X respecto del tiempo entonces esto es una ecuación diferencial esto es una ecuación diferencial y esa ecuación debe tener una solución la solución es esta yo ya se las di es esta esta es la solución de esa ecuación lo que usted debe hacer es demostrar que en efecto esto es una solución de esta ecuación diferencial eso es todo lo que hay que hacer no es sino integrar dos veces porque como esto es una constante que pena me estoy saliendo del tema me estoy volviendo a la primera tarea que nos dejaste que era para ver si la demostración que hice estaba correcta ah pero entonces en este me la mandas al foro porfa le llega solamente a Juan Diego no es que le llega a su profesor me la puedes mandar al correo de cursos de angeles cursos de angeles arroba gmail y la podríamos discutir en la próxima clase esta buena la podríamos mirar en la próxima clase para no desviarnos mucho del tema ok muy bien entonces esa es una tarea dejando eso de lado entonces vamos a responder la pregunta que teníamos la pregunta que teníamos es encontrar el tiempo que tarda en recorrer toda la hipotenusa entonces vamos a vamos a ponerle nombres a estas ecuaciones vamos a decir que esta es la ecuación 1 que esta es la ecuación 2 y que esta es la ecuación 3 entonces entonces para poder responder cuánto tiempo se demora el cuerpo en viajar toda la hipotenusa entonces tenemos que conocer algún dato del plano inclinado supongamos que podemos conocer cuánta distancia viaja supongamos que esto es una distancia y está fija ya sabemos cuánto es la aceleración total en la dirección de x y sabemos que este es el eje x y que este es el eje y dijimos que la aceleración total en x era g multiplicado por la gravedad muy bien entonces utilizando la ecuación 1 que les acabé de escribir y utilizando la condición de que el cuerpo parte del reposo entonces si el cuerpo parte del reposo entonces la velocidad inicial en la dirección de x es igual a cuánto a cero entonces la ecuación 1 la ecuación 1 dice que la distancia de o sea voy a poner aquí la ecuación 1 miren aquí la ecuación 1 es esta que está encerrada entre un cuadrito entonces si x vale d la posición inicial vale cero esta vale cero la velocidad inicial en x vale cero la aceleración total en x de cuadrado medios y esta vale g seno de teta entonces d va a ser igual a g seno de teta t cuadrado medios d lo conocemos g lo conocemos teta lo conocemos y por lo tanto t es raíz de 2 g seno de teta sobre ah perdón por t es igual a d sobre g seno de teta por 2 preguntas fácil difícil no puede acercarle un poquito que casi no se ve no se cambia de marcador no el marcador está bien quizás es el aumento de este asunto es el aumento de este asunto es el aumento de este asunto Preguntas Preguntas Ya lo único que queda es ponerle valores Ponerle valores, supongamos que teta es igual a 30 grados ¿Caucasia cuánto da la gravedad? Profe, 15, profe ¿15? ¿15? No No puede dar 15 No puede dar 15 porque se nos dé 30 grados es menor que 1 Y 9.8 multiplicado por algo que es menor que 1 tiene que dar menor que 9.8 4.9, profe O sea que 30 es un medio Sí señor Ok Listo, con esto supongamos que el plano inclinado tiene una hipotenusa de 3 metros ¿Cuánto da el tiempo? Por todo el río Profe, ¿cuánto dijo que valía D? D vale 3 metros 1.2 1.2 Entonces esto es 2 por 3 sobre 9.8 multiplicado por seno de 30 grados 1.2 Profe total 1.2 1.2 Ya se le sacamos raíz y eso va a 1.1 Raíz de 1.1 Raíz de 1.2 Raíz de 1.2 da 1.1 Ok Muy bien Puede preguntársele también, es normal que se le pregunte en este tipo de problemas de plano inclinados que se pregunte por la velocidad que el cuerpo alcanza al final del bloque, cuando termina de deslizar Para saber cuánta velocidad tiene, hay varios caminos Por ejemplo, podríamos usar la fórmula de la velocidad en x, que es la velocidad inicial en x, que ya sabemos que vale 0 Más la aceleración total en x, por el tiempo Entonces Si la velocidad en x Pues si la velocidad Es la velocidad final O sea, cuando ya llegó al plano Al va a la base del plano Entonces Ya sabemos que esta vale g seno de teta Entonces el tiempo será el tiempo que se demora en llegar a la base del plano Y el tiempo que se demora en llegar a la base del plano, sabemos que es La raíz De 2d Que es la hipotenusa Sobre g multiplicados por seno de teta Esta es una forma de encontrarlo Podemos elevar esto al cuadrado y meterlo dentro de la raíz Entonces Si elevamos esto al cuadrado y lo metemos dentro de la raíz O sea, lo que vamos a hacer es La velocidad final es igual a raíz de 2d por g seno de teta Lo que vamos a hacer es decir que Si a estaba afuera, entonces la vamos a meter aquí adentro Como a cuadrado por b Entonces Este lo metemos acá Y esto da simplemente G cuadrado seno de teta Seno cuadrado de teta Por 2d Sobre g seno de teta Seno de teta se cancela con uno de estos Y g se cancela con uno de estos Entonces La velocidad final Es g seno de teta 2 por d Desde esta ecuación también podemos encontrar la velocidad final de una caída libre O sea Como si El plano inclinado Tuviera un ángulo de 90 Si el plano inclinado tiene un ángulo de 90 grados O sea que está así Entonces el cuerpo realmente está cayendo Libremente Una distancia d Y entonces La velocidad al llegar al piso Desde una distancia d Será raíz de 2g Por la altura Si lo ven O sea si fuera una caída libre Teta valdría 90 Y entonces la velocidad final Sería raíz de 2gh Donde h es la altura En este caso No es una caída libre Sino que está semi inclinado Por lo tanto Entonces esta es la velocidad final Esta es una forma de encontrarla La otra forma Sería usando la ecuación De que la velocidad al cuadrado En x Menos la velocidad inicial Es igual a 2 La aceleración total En x Por x Menos x sub 0 Ya sabemos que x Menos x sub 0 Es igual a la distancia que recorrió O sea es igual a D Sabemos que la aceleración total Es g Por el seno de teta Y sabemos que la velocidad inicial Es igual a 0 Por lo tanto la velocidad en x Es la raíz de esto Que nos da lo mismo Que encontramos acá arriba Esa es otra forma de encontrarla Utilizando la tercera ecuación Muy bien Otro Esto es casi todo lo que se puede decir Sobre un plano inclinado Que no tenga fricción El tiempo de llegada La velocidad de llegada La aceleración que adquiere Si puede uno simular una caída libre Por ejemplo Un plano inclinado puede simular Un planeta donde Haya menos gravedad ¿Por qué? Porque un plano inclinado Lo que hace es Restarle la gravedad A un A un cuerpo Para ponerle una gravedad más pequeña Miren que Una caída libre En la luna Como en la luna la gravedad es un sexto que la de la tierra Entonces uno podría simular Una caída en la luna Como si fuera la caída A través de un plano inclinado Con un cierto ángulo equivalente Entonces por ejemplo Calcular el ángulo equivalente De un plano inclinado Para el cual la gravedad De caída de un cuerpo Sobre un plano inclinado Totalmente liso Sería la gravedad de la luna ¿Cómo lo calculamos? Quisiera que en Puerto Berrío Hablara a gente que casi no le he escuchado la voz Por ejemplo el compañero que está a la izquierda de Jair ¿Cómo calculamos eso? Ok Probe Pues En gravedad Como en la luna de un sexto de la tierra Podemos multiplicar 9.8 por un sexto Y Si despegamos Si despegamos Teta Despegamos la antena Teta En En No sé La fórmula de la distancia ¿En qué fórmula? En la fórmula de la distancia ¿Y cuál va a ser la distancia? No, no, perdón, por favor La solución a la pregunta es la siguiente Yo tengo una pregunta ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dan que la gravedad es un sexto de la tierra ¿Cierto? Ajá ¿Sí o no, profe? Sí ¿Y qué otro dato nos dan? No necesita No necesita más datos Ok Entonces Pergúntico, profe Ocasia ¿Qué puedo decir? Dile, Oscar Oscar Sería Profe ¿No sería 2 por 1.6 por el seno del ángulo por la diferencia? No Es que la pregunta La pregunta es la siguiente A través de un plano inclinado se puede modelar el desplazamiento en caída libre de un cuerpo que viaja en un campo de gravedad o en un planeta donde la gravedad es menor que la de la tierra porque la aceleración total que sufre un cuerpo que está puesto sobre un plano inclinado es G por seno de teta entonces usted puede modelar objetos que caen con una gravedad de G cuando teta vale 90 puede modelar objetos que caen con una gravedad menor que G cuando teta es menor de 90 entonces si esta es la aceleración con la que usted va a modelar en la caída entonces lo que usted necesita hacer si usted necesita que la aceleración sea un sexto de la gravedad entonces la aceleración total va a ser G sextos y esto es igual a G y esto es seno de teta por lo tanto la G se cancela y usted puede despejar teta como seno a la inversa de un sexto si me... si me hago entender ¿cuánto tiene que ser el ángulo? profe 9.59 9.59 9.59 lo verificaron en Puerto de Río y Puerto de Río, ¿preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, entonces continúen. Vamos a hacer la máquina de Adwood. La máquina de Adwood es, digamos, el esquema más sencillo de los sistemas que están atados. Una máquina de Adwood es simplemente una polea con una cuerdita y dos masas. Una masa M1 y una masa M2. Y la polea está colgando de un techo. Determine la aceleración de las dos masas y la tensión en la cuerda. Son las preguntas que normalmente se hacen. Esta máquina sirve para medir la aceleración de la gravedad. Entonces, primero, determine la aceleración de la masa 1, la aceleración de la masa 2. Y determine la tensión en la cuerda. Son las preguntas que normalmente se hacen. Entonces, uno puede, primero, hacer el diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que se hace. Entonces, esta es la tensión. Como la tensión dará... Bueno, entonces, una nota o una anotación. Los diagramas de cuerpo libre siempre deben hacerse cuerpo a cuerpo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo, para el cuerpo de masa 1, es un cuerpo de masa 1, que se dibuja como un punto. Un sistema de coordenadas, que uno lo puede hacer por acá aparte, para decir que se va a referir a él. Una fuerza hacia arriba, que es la tensión, y una fuerza hacia abajo, que es el peso. Entonces, la flecha se le pone a la G. El otro diagrama de cuerpo libre, respecto de este mismo sistema de coordenadas, es una masa M2, con una tensión prima, y un peso diferente. ¿Por qué estas dos tensiones son diferentes? Pues, ¿cómo...? Porque, pues, o sea, yo veo que en el dibujito que nos muestra ahí en la polea, vemos que ellas están unidas por la misma cuerda, ¿cierto? Ah, correcto. Entonces, la tensión, o la fuerza que le está... O sea, un cuerpo está haciendo una fuerza a través de la tensión sobre el otro, y viceversa. Más, el otro cuerpo también está haciendo una fuerza sobre el otro, a través de esa misma cuerda. Ajá. Pero no respondiste porque, en principio, son diferentes. Porque la diferencia de masas hace que la fuerza que se ejerza el uno sobre el otro sean diferentes. Entonces, supongamos... Bueno, realmente yo pongo una prima, es para irles enseñando que, en general, cuando hayan sistemas de este estilo, observen... Esta tensión de acá será diferente a esta tensión de acá, porque son vectores que apuntan en direcciones diferentes. Pero la magnitud de esta tensión tiene que ser idéntica a la magnitud de esta tensión. Porque si esta tensión fuera más grande que esta tensión, entonces la cuerda se estiraría. Y en todos los problemas se supone que las cuerdas no se estiran. Entonces, acá lo hice solamente por ese propósito. Porque realmente estas dos tensiones son idénticas. Tienen la misma magnitud. Porque si no tuvieran la misma magnitud, entonces la cuerda sería extensible. O sea, la cuerda se estiraría. Entonces, tienen la misma magnitud. Y además de eso, tienen... La misma dirección. Ambas van hacia arriba. Entonces, son el mismo vector. Entonces, estos son los diagramas de cuerpo libre. Para la partícula 1 y para la partícula 2. Pero entonces viene el asunto de que, supongamos que el movimiento es hacia allá. O sea, vamos a suponer que esto se mueve así. Entonces, si esto se mueve de esta forma, la tensión, la tensión, perdón, la aceleración de este es positivo porque dijimos que este iba a ser el sistema de referencia. Entonces, la aceleración de este cuerpo va a ser positiva. La sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo son la tensión que es positiva. Entonces, esto es para la sumatoria de fuerzas de la sumatoria de fuerzas en la dirección de Y. menos M1G que va hacia abajo y esto tiene que ser la masa por la aceleración de la partícula 1 en la dirección de Y. Además, para la partícula 2 tenemos la misma situación, pero ya esta aceleración va hacia abajo. por lo tanto, por lo tanto, esta aceleración es negativa. O sea, para M2 tenemos la tensión menos M2G igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es negativa. y hay que ponerle el signo porque no le estamos poniendo flechitas. O sea, no estamos poniendo vectores. ¿Qué pena lo que hace el micrófono? No, no te escuchamos. Bueno, aquí tenemos que hacer una consideración que es física. Puesto que las cuerdas no son extensibles, o sea, no se estiran, entonces la cantidad de metros o de longitud que se mueve este cuerpo hacia abajo será idéntica a la cantidad de longitud que se mueve este cuerpo hacia arriba. Por lo tanto, como la velocidad es la derivada de la distancia en el tiempo o como la aceleración es la segunda derivada de la distancia en el tiempo, entonces ambas aceleraciones son iguales. por lo menos tienen la misma magnitud. Obviamente no son iguales porque la aceleración es un vector y aquí un vector va hacia arriba y el otro va hacia abajo, entonces como vectores no son iguales. pero la magnitud ¿Señor? ¿Señor? ¿Temas M2? No. No, porque mira que estamos trabajando con este sistema de coordenadas, ¿cierto? Y entonces, esta tensión va hacia arriba, o sea que es positiva. Este peso va hacia abajo, o sea que es negativo. Y como la aceleración 2 va hacia abajo, también hay que ponerle un menos. Para que eso quede más claro, lo puedo ilustrar de la siguiente forma. Présteme la atención. Jair, déjala que preste atención. Mira. Tenemos que la ecuación de Newton es la fuerza total en la dirección de Y igual a la masa por aceleración total en la dirección de Y. Son vectores, ¿cierto? Entonces la fuerza total en este ejemplo es esta fuerza más esta fuerza. Entonces sería la tensión vector más el peso vector igual a la masa por la aceleración vector. entonces esta tensión tiene una magnitud T en la dirección de Y más este peso tiene una magnitud MG pero en la dirección perdón, perdón, esto es menos J. Esto es J. Este peso tiene una magnitud MG en la dirección de menos J. La aceleración total tiene una magnitud A2 en la dirección de menos J. Entonces si tomamos solo la magnitud de esta ecuación haciendo el producto punto con el vector J a ambos lados, hacemos el producto punto acá, 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 o por independencia lineal, ¿cierto? Entonces se cumple que T menos MG es igual a menos MA2. ¿De acuerdo? ¿No más preguntas? ¿Sí? Muy bien, entonces esto es una asunción física dada que la cuerda es inextensible cuerda inextensible por lo tanto tenemos dos ecuaciones T menos M1G igual a MA1 y T menos M2G igual a menos MA1 porque A1 y A2 son iguales. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Las dos incógnitas son aceleración y tensión y las dos ecuaciones son estas dos. Entonces podemos despejar, por ejemplo, la aceleración restando 1 menos 2. Cuénteme. Ah, no. Le iba a decir que como, o sea, yo creo que la T, o sea, para ambos casos la T es equivalente, pues, porque es la misma cuerda para ambos, ambas lanzas o no. Sí. Hola, Rofe. Hola, dame un segundo que se desconectó CAUCASI. OK, OK, brother. ¿Alguien iba a preguntar algo? que como la tensión o la cuerda que está actuando el sistema funciona tanto para M1 como para M2, entonces se podían igualar las ecuaciones. no es sino restar las ecuaciones. Sí, no es sino restarlas. Entonces, si usted resta esta ecuación menos esta, por eliminación, entonces, lo que le va a quedar es T menos M1G más M2G, porque la segunda la multiplicó por menos 1 para poderlas restar. igual a M, este es M1, igual a M1G, igual a M1G, igual a M2G, cuidado con eso, que aquí lo olvidé. Lo mismo que acá, ojo, este es un índice, lo olvidé, esto es un 1G, y esto es un 2G, ojo con eso, porque esta es para la masa 1, entonces tiene que ser masa 1 por aceleración 1, y esta es para la masa 2, y esto tiene que ser masa 2 por aceleración 2. Entonces, dame un segundo, entonces esto aquí es la masa 1, aceleración 1, esta queda más, porque multiplicaste toda esta ecuación por menos, entonces queda más M2A1. Esta tensión ya se fue, eso es lo que te iban a preguntar, ¿no? Sí, sí, ya se fue porque esta menos esta da 0, 0 tensión, esta menos esta da esto, y esta menos esta da esto, y lo único que entonces nos resta es sacar factor común aquí a 1, y quedaría entonces M1, perdón, M2 menos M1, multiplicado por G, sobre, M1 más M2, y esta es la aceleración, que es igual para ambas. Obviamente, si las dos masas son iguales, la aceleración no sería 0, exactamente, no se mueve aceleradamente, lo cual no quiere decir que no se mueva, si me hago entender, un cuerpo con aceleración 0 se puede mover con velocidad constante, entonces usted va a decir, ah, profe, ¿cómo se va a mover un cuerpo, ¿cómo se va a mover, cómo se va a mover esto, si las masas son iguales? Lo que parece es que, si tiene la velocidad constante, igual la aceleración sería 0, puesto que, no hay variación en la velocidad, que no se va a mover. Cierto, pero la masa, pero observe la pregunta, esto es un objeto, esto es una masa, supóngase que esta masa son 3 kilos, y esta también, entonces, ¿cómo se va a mover, si esta baja, con 3 kilos, por 9.8, esta baja, con 3 kilos, por 9.8, entonces, el sistema está balanceado. profe, se le aplicó una vuelta externa, en cierto momento, pero, ya la velocidad, en el momento en que la velocidad es constante, ya la aceleración sería 0. Exactamente, al inicio, se le dio una velocidad inicial. Con ese experimento, se puede medir, la aceleración de la gravedad. profe. Señor. En el correo 2 ya está la demostración. De acuerdo, ahora la miro. Entonces, podemos decir, podemos hablar sobre, la otra pregunta que hace el enunciado, que es la tensión. Entonces, en vez de restar estas dos ecuaciones, usted podría, bueno, no importa, reemplazar, por ejemplo, a 1 en la ecuación 1, y despejar la tensión. Entonces, la tensión es igual a M1 por G, más M1, por la aceleración, pero la aceleración dio, M2 menos M1, sobre M1 más M2, multiplicado por G. No se puede cancelar. Quizás podemos sacar factor común, M1G. entonces esto quedaría M1G, que multiplica a 1, más M2 menos M1, sobre M1 más M2. Ponemos esto a multiplicar, esto que haría M1G, esto sería M1 más M2, más M2 menos M1, sobre la suma, esto se cancela, y queda en efecto, dos veces M1 por M2, por G, sobre la suma. Y esta sería la tensión. M2. 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 Otro ejercicio, que también es muy común, es mezclar, las dos situaciones anteriores, o sea, un plano inclinado, con una polea, un plano inclinado, con una polea, voy a quitar la ojita allá, entonces, esta situación, corresponde, al siguiente dibujo, o sea, un plano inclinado, aquí pones una polea, aquí pones una bolita, y aquí pones un bloque, este plano tiene un ángulo teta, tiene aquí una más M1, tiene una más M2, y se preguntan, bueno, obviamente sin rozamiento, sin fricción, y lo que normalmente se pregunta, es la aceleración, de ambas masas, y la tensión en la cuerda, ok, entonces, la pregunta es, la tensión, y la aceleración, se procede de igual forma, se procede de igual forma, entonces, primero diagrama, de cuerpo libre, para M1, las únicas dos fuerzas, que actúan sobre M1, son, una tensión 1, y un peso 1, el diagrama libre, el diagrama de cuerpo libre, para M2, entonces, es un poquito más complejo, aquí, en este diagrama de cuerpo libre, utilizaremos, este sistema de referencia, referencia, y en este diagrama de cuerpo libre, utilizaremos, este sistema de referencia, entonces, sobre este cuerpo está, M2G, está la normal, y está la tensión, pero esta tensión 1, es diferente a esta tensión, entonces, vamos a decir, que está la tensión 2, ya sabemos, por el dibujo anterior, que si este, es theta, entonces, cuando trazemos aquí, la normal, la tensión 2, y el peso, entonces, este ángulo, va a valer theta, por el problema, por el primer problema, que resolvimos, entonces, este ángulo, va a valer theta, estos son los dos diagramas, de cuerpo libre, observen, que siempre hay flechitas, donde hay vectores, estamos usando, el modelo de partícula, en donde, el cuerpo, que antes tenía, una extensión finita, ya tiene una extensión, infinitamente pequeña, que es un punto, es simplemente, un modelo matemático, entonces, se plantean, las ecuaciones de Newton, para M1, para M1, y para M1, es la tensión T1, va hacia arriba, bueno, aquí debemos, de una vez, deshacernos, de este T1 y T2, porque, son vectores diferentes, o sea, T1, es diferente a T2, pero, la magnitud de T1, es igual a la magnitud de T2, o sea, esto es en magnitud, y esto es, en vector, los vectores, son distintos, porque apuntan, en diferentes direcciones, pero las magnitudes, son iguales, entonces, vamos a nombrar la tensión, simplemente, como, T, entonces, aquí vamos a quitarle, este subíndice, entonces, este es T para arriba, que es positivo, este va hacia abajo, el peso, que es negativo, y esto es, la masa 1, por la aceleración, 1, para M2, las ecuaciones son similares, bueno, para M1, no hay sino ecuaciones en Y, mientras que para M2, hay ecuaciones en ambas direcciones, entonces, la sumatoria de fuerzas en X, para M2, es, según este sistema de referencia, la tensión es negativa, porque va en la dirección contraria de X, y la componente en Y del peso, que se relaciona con coseno, o sea, M2G coseno de teta, es negativa, mientras que la componente en X del peso, que es M2G seno de teta, es positiva, entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección de X, da menos la tensión, que ya le quitamos el subíndice, más M2G seno de teta, que es la componente del peso en la dirección de X, y esto tiene que ser igual a la masa 2, por la aceleración de 2, en X, y esto, esta es la aceleración de 1 en Y, ahora, la sumatoria de fuerzas en la dirección de X para M2, es simplemente la normal que va hacia arriba, menos la componente en el eje negativo de Y, de la fuerza peso, o del peso, entonces es menos M2G coseno de teta, que es igual a la masa 2, por la aceleración de 2 en Y, pero ¿cuánto vale la aceleración de 2 en Y? cero, porque el cuerpo no se está moviendo en Y, volvamos a este dibujo, el cuerpo simplemente se mueve sobre la hipotenusa, que es el eje X, como no se mueve en la dirección de Y, entonces la aceleración en Y del cuerpo 2, vale cero, además, notamos, que la aceleración de 1 en la dirección de Y, tiene que ser igual a la aceleración de 2 en la dirección de X, por lo menos en magnitud, ¿por qué? porque la cuerda es inextensible, porque, la cuerda, no se extiende, ¿puedes un poquito la bajar por favor? bajar un momento, un poquitico, ahí, gracias, 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 Gracias. Profe, es tan amable Es que no le vemos a usted el presentador No sé ¿El presentador? No, no se oye usted Ya, ahora sí Notamos que A1Y Es igual a A2X Ajá Profe, ¿por qué? Entonces lo voy a volver a explicar Mira Este es el cuerpo 2 Y este es el cuerpo 1 Entonces este cuerpo presenta unas Supongamos que el movimiento se está haciendo así Realmente no se sabe Depende desde las masas Supongamos que se estuviera haciendo así Entonces este presentaría una aceleración así Que es la aceleración 1Y ¿Sí o no? Ok Ahora Este presentaría una aceleración así Que sería la aceleración del cuerpo 2 Pero en X Porque nosotros para este Tomamos un sistema de referencia Que era así Mientras que para este Tomamos este sistema de referencia No, en 5, ¿verdad? Entonces la aceleración de este Tiene que ser igual a la aceleración de este En X y en Y Porque la de este en Y es 0 Y este en X no tiene Sí, pero la aceleración de la aceleración de este Entonces con esta Con esas dos asunciones Las ecuaciones se transforman en lo siguiente La ecuación 1 Digamos que va a ser Menos T Más M2G Seno de teta Igual a M2 por A Que es la aceleración del sistema Y la ecuación 2 es la normal Igual a M2G Coseno de teta Porque ya sabemos Que la aceleración 2 Llega a 0 Ah, sí Entonces ya encontramos la normal Que eso va a ser muy importante Cuando trabajemos con fuerzas de fricción Ahora Nos piden encontrar La tensión y la aceleración Yo quiero 70 Coseno de teta Esto es un coseno de teta Señor Señor Puerto de Río Que cierren el micrófono, por favor Señor Gracias Para yo encontrar Las sumatorias Para el cuerpo 2 Ajá Yo puedo sumar Las fuerzas Las fuerzas que se encuentran en X Y sumar las fuerzas Que se encuentran en Y Y cuando yo las sumo Yo puedo Puedo despejar T E igualarla Con la otra Ecuación Del cuerpo De masa De masa 1 No Ya que se encuentran unidos Por la misma tensión Sí Y cuando ya opero Pues esas Sí Eso es lo que vamos a hacer En este momento Muy bien Muy bien Entonces la ecuación 3 Sería la ecuación Para el cuerpo 1 Que sería la tensión Menos M1 G Igual a M1 Por A1Y Pero A1Y Ya dijimos que valía A Entonces con la ecuación 1 Y la ecuación 3 Podemos encontrar La tensión Entonces restemos Ve Sumemos Es 1 Más 3 Si usted suma esta ecuación Más esta ecuación Entonces se van las tensiones Queda M2 G Seno de teta Menos M1 G Y esto va a ser igual A M1 Más M2 Por la aceleración Entonces ya encontramos La aceleración La aceleración Es M2 Seno de teta Menos M1 Por G Sobre la suma de las masas Y es la aceleración Del sistema Ya usted con esta aceleración Usted la puede reemplazar En la 1 o en la 3 Y encontrar la tensión Entonces la tensión Le va a dar Haciendo un poquito De álgebra M1 M2 Por G Por 1 más seno De teta Sobre M1 M2 Haciendo la misma álgebra Que hicimos en el ejercicio anterior Entonces esto lo puede hacer Usted en su casa Como una tarea Muy bien Ustedes de acá Pueden deducir Cuáles son las condiciones Bueno espero que terminen De escribir Para analizar el resultado La carta Listo Ok Usted de acá puede saber Cuando el cuerpo se va a mover Por el plano inclinado Hacia arriba O cuando se va a mover Por el plano inclinado Hacia abajo Si este Miren que aquí tomamos Aquí dijimos Que si La aceleración Va hacia arriba Es negativa Entonces para que Este cuerpo Para que esta aceleración Sea negativa Tiene que suceder Que M1 Sea mayor Que M2 Seno de teta Entonces ahí El plano Perdón El bloque Que viaja sobre el plano Iría hacia arriba Lo mismo Que si Este bloque Viaja hacia abajo Ahora Si esto Si M2 Seno de teta Es mayor que esto Entonces la aceleración Es positiva Y por lo tanto Este bloque Tiene que Moverse hacia arriba Y este tiene que Moverse hacia abajo Son las condiciones Para determinar Si el movimiento Es así O así Preguntas Muy bien Hay otro ejemplo Que es el ejemplo De las fuerzas ficticias Que sea en sistemas Donde Un objeto No está En reposo Sino que están Sistemas acelerados Como por ejemplo Cuando un carro Se acelera O cuando se hacen Medidas sobre un ascensor O cuando se hacen Medidas sobre un avión Que se deja caer En caída libre Entonces Si por ejemplo Ponemos una balanza Dentro de un ascensor Y la colgamos Del techo Pues una balanza Normal Ponga aquí Una balanza Colgada Del techo Y cuélguele Un pescado Cuélguele Un pez Cierto Si el ascensor Está acelerado Hacia arriba Entonces Cómo varía La fuerza Que mide Pues el peso Que mide La balanza Esa es básicamente La pregunta Entonces Si usted está Dentro del ascensor Pailas Porque dentro del ascensor Pues usted mide La aceleración Pero usted Simplemente Va a pensar Que este cuerpo Pesa menos Dentro de un ascensor Que afuera del ascensor Pero si usted Es consciente Del exterior Del ascensor Y usted sabe Que aquí hay una cuerda Que lo está tirando Y que esa cuerda Involucra Una aceleración Entonces Uno puede decir Que la tensión Menos El peso Del cuerpo Digamos que este es No sé De una masa M ¿Por qué? Pero entonces Esta es una masa Esta sería la masa De todo el ascensor O digamos Pongámosle un W T menos W Y esto tiene que ser igual A la masa Por la aceleración Si las fuerzas externas Que actúan Sobre Sobre el cuerpo Sobre el pez Digamos que son Su peso verdadero W Y la fuerza Y la fuerza De restricción Hacia arriba O de restitución O de Pues Con la que se jala El ascensor Este La lectura De la balanza También cambia Supongamos que el ascensor Va hacia arriba Como muestran Estas dos flechitas Y entonces Esta sería la relación Con la cual Hallar el peso Por ejemplo Vamos a suponer Que usted viaja Con una aceleración De dos metros Por segundo Al cuadrado Usted Antes de montarse Al ascensor Pesaba Unos 80 kilogramos Pues esta era su masa ¿Cierto? Entonces su peso Antes de montarse Al ascensor Sería 800 Newton Este sería el peso Antes de montarse Al ascensor Pero cuando usted Se monta Al ascensor Si el ascensor Lo está jalando Hacia arriba Con una aceleración De dos metros Por segundo Entonces el ascensor Está haciendo Sobre sus pies Una fuerza Igual A su masa Que son 80 kilogramos Por dos metros Por segundo Estos son kilos O sea que la fuerza Serían 160 Newton O sea que El nuevo peso De la balanza Tendría que marcar Sobre usted Despejando la tensión De la ecuación anterior Sería 800 Newton Más 160 Newton O sea 960 Newton O sea Este sería El peso ¿Por qué la tensión? En este caso Sería porque Aquí podemos hablar ¿Qué es la tensión Del cablecito De la balanza? Entonces Esto sería Lo que marcaría Esto sería Lo que marcaría La balanza Su verdadero peso Más una fuerza Efectiva Dada la aceleración Del ascensor Que es Masa por aceleración Que es esta Quizás Este tipo De problemas Se vuelvan más interesantes Cuando veamos Los movimientos El movimiento circular Uniforme Y nos demos cuenta Que allí Entonces hay una fuerza Hacia adentro Y una fuerza Hacia afuera Y que a esta fuerza Hacia adentro Se le llama La fuerza centrípeta Y que esta fuerza Hacia afuera Es una fuerza Ficticia O sea Que no existe Se llama La fuerza centrífuga Y que en general Es un factor geométrico Que introduce Una aceleración De V al cuadrado Sobre R Donde R es el radio De la trayectoria Pero entonces Esto lo dejamos Para un capítulo Posterior Muy bien Vamos a Entrar En Casos Que tienen que ver Con la fricción Entonces Hay dos tipos De fricción Ah bueno Pero en el programa Todavía no No vemos Fuerza de fricción Entonces Podemos Todavía hacer Un último problema Por ejemplo Este problema Considere El siguiente sistema Puerto de Río Ajá Escucho Probe Ya Muchas gracias Puedo Hasta luego Ya Ok Bueno Entonces Otro problema Tipo taller O tipo parcial Supóngase Que esto es Un ángulo De 40 Que esto es Un ángulo De 50 O sea Que este es Un ángulo Alfa Y que este es Un ángulo Beta Y que esto Es una cierta Masa M De 5 Kilogramos La pregunta Determine La tensión En cada cuerda Determine La tensión En cada cuerda Entonces En este tipo De problemas Se plantean Dos diagramas De cuerpo libre Un diagrama Un diagrama De cuerpo libre Para la masa M Que sería Esta tensión Que la llamaremos Digamos La tensión Uno Y el peso Que es MG Y aquí Utilizamos Este sistema De coordenadas Se plantea Otro diagrama De cuerpo libre Para el punto P Que es Este punto De acá Este punto De acá Está en equilibrio Lo que significa Que a este punto P Lo están jalando Una tensión Digamos La tensión Dos Una tensión Que es la tensión Tres Y esta tensión Que sería La tensión Cuatro Pero ojo La tensión Cuatro Tiene la misma Magnitud Que la tensión Uno Lo que pasa Es que aquí Iría en sentido Opuesto Acá O sea Esta y esta tensión Son las mismas Profe Este es el diagrama De esta cosita Profe ¿Qué significa Esa P? Esa P Es este punto Es el punto Donde se unen Las tres cuerdas Ok Y luego me puse Un poquito La baja Por favor Para ver Lo que está Ahí hay De la Gracias Profe Listo Profe Cuéntame Pues no sé Me corrige Si he sido equivocado Pero por ejemplo Para el diagrama Del cuerpo libre De M1 Pues analizando Solamente De la masa Ajá Yo podría decir Yo podría decir Que T1 Es igual a A la masa Por la gravedad Pues Porque La tensión La tensión Que está ejerciendo Esa T1 Sobre el cuerpo Debe ser equivalente Al Al peso Que se está ejerciendo Sobre el cuerpo Para que el sistema Para que el sistema Permanezca en equilibrio Si Eso lo que vamos a escribir Inmediatamente Entonces Como este punto Está en equilibrio Entonces la sumatoria De fuerzas en Y Es igual A T Menos MG Y esto tiene que ser Igual a cero Porque no se está Acelerando Ahora Para este punto P Tenemos Que Esto Es un ángulo Beta Y que esto Es un ángulo Alfa Para poder que sea Un diagrama De cuerpo libre Tenemos que Especificar El sistema De coordenadas Entonces vamos a poner El sistema De coordenadas Vamos a ponerlo Y aquí Y X aquí Entonces lo va a repetir Porque quedó muy feo Digamos que lo vamos a hacer De esta forma Esto va a ser X Este va a ser Y Este va a ser el punto P Esta va a ser la tensión T2 Esta va a ser la tensión T3 Y esta va a ser la tensión T4 Que ya dijimos Que tiene la misma magnitud Que la tensión T1 Si este ángulo De acá Es beta Entonces este es beta Y si este ángulo De acá es alfa Entonces Este es alfa Entonces La sumatoria De fuerzas En X Tiene que ser cero Y la sumatoria De fuerzas En Y Tiene que ser cero Para que El sistema Permanezca en equilibrio O sea que esto Lo que me dice es Que T2 Que es positivo Coseno de beta Tiene que ser Igual A T3 Coseno de alfa O sea Esta componente De T3 Tiene que ser igual A esta componente De T De T2 Y también me dice Este dibujo O este diagrama De cuerpo libre También me dice Que la componente En Y De T3 Más la componente En Y De T2 Tiene que ser igual A T4 Que ya sabemos Que es igual A T1 O sea T3 Seno de alfa Más T2 Seno de beta Tiene que ser igual A T4 Pero T4 Es T1 Con lo que Completamos Una ecuación Dos ecuaciones Y la ecuación Anterior Para la masa M1 Que decía Que T Era igual Que T O T1 Era igual A Mg Entonces tenemos Una, dos y tres Ecuaciones Con tres incógnitas Que son T1 T2 Y T3 Ya encontramos T1 Sería Reemplazar Esta T1 Acá Despejar T2 Y reemplazar La aquí arriba Vamos a hacerlo Rápido Entonces T2 Seno de beta Es igual a T1 Que es Mg Menos T3 Seno de alfa Esto Lo dividimos Por seno de beta Y borramos A seno de beta De acá Y esta La reemplazamos En uno Entonces Al reemplazarlo En uno Esto da T2 Que es todo esto Que es Mg Menos T3 Seno de alfa Sobre beta Sobre seno de beta Por el coseno de beta Esto da una cotangente Y esto es igual a T3 Coseno de alfa Y queda una sola ecuación De donde podemos Despejar T3 Y esto es igual a T3 Y esto es igual a T3 Preguntas Preguntas Profe Despliega un poquito La hoja A mi favor Correla Hacia el otro lado Eso ahí A mi favor T3 Y esto es igual a T3 Dito Y esto es igual a T3 Y esto es igual a T3 Gracias por ver el video.